El subsecretario de Seguridad Ciudadana Jimmy Picom se pronunció y entregó detalles del operativo que permitió el desalojo de personas que trataban de invadir el predio del sector conocido como el tiburón. El funcionario aseguró que varias personas serán judicializadas por daño al medio ambiente y otros delitos. Desde las cinco y media de la mañana se realiza una diligencia, se generan unas capturas que tienen que ver con una flagrancia en la Comisión de Delitos de Daños Ambientales de Ocupación de Tierras para Usufructo, como ha venido sucediendo en repetidas ocasiones en la ciudad de Barranca Bermeja. Jimmy Picom hace el llamado a la comunidad de Barranca Bermeja para que no caiga en manos de personas que se están dedicando a estafar familias que tienen necesidad de una vivienda digna. La comunidad, la mayor afectada, porque están cayendo en las redes de estos delincuentes, quienes estafan, quienes bajo la necesidad de una vivienda de las personas juegan con sus intereses y que hoy por hoy están vendiendo lotes en las redes sociales. Seguiremos defendiendo los intereses de nuestros barranqueños y trabajando de manera continua, articulada con la Policía Nacional y el Ministerio Público para Garantía de los Derechos Humanos en Barranca Bermeja. En el momento el predio es militarizado con el fin de evitar que vuelvan a tratar de invadirlo.